Que la cultura no pasa por su mejor momento en nuestro país es algo que sabemos todos. Generación a generación vemos como los más jóvenes solamente consumen música comercial y vacía, pero por suerte siempre hay excepciones. Hoy nos centramos en ellos y os presentamos tres bandas de chicas y chicos muy muy jóvenes que suponen un oasis de esperanza en la cultura del rock estatal. Presta atención y quédate bien con sus nombres porque son no solo el futuro, sino también el presente de nuestra música. Empezamos con Furious Monkey House, una banda surgida en 2014, formada por cuatro chicas y un chico que ronda en la quincena de edad. Furious Monkey surge de la mente de Gonzalo Maceira, un profesor de música que vio en estos chicos el talento necesario para formar este proyecto. Ahora los chicos junto a Gonzalo, que se encarga del bajo, no paran de aparecer en medios nacionales, dar conciertos por todo el país e incluso participar en películas y eventos solidarios. Os dejamos con un fragmento de su videoclip, With My Hands, perteneciente a su primer trabajo, Run. I'll go down and I won't find you anywhere, I'll go up and I won't get you with my hands. I'll go down and I won't find you anywhere, I'll go up and I won't get you with my hands. Seis jovencísimos músicos entre 8 y 14 años. Alumnos del Rock Factory de San Pedro de Alcántara, en Málaga, forman una máquina perfectamente engrasada llamada Devils in the Sky. La joven formación que lleva dando mucho que hablar varios meses ha lanzado New Age, su primer EP compuesto por tres temas propios que nos han dejado con la boca abierta. Su primer single, Something to Say, cuenta con la colaboración del gran Andreas Lutz de Oh Funquillo y suena así de bien. Su primer motive, Un bean sector, Unbrugasco de Estudio que despeándose de bien estaba en COVID. Seis jovencísimos músicos entre 4 y 11 años. Suscríbete al canal de suave, S rugaños sal 4 y 12 años. Enseñgue el apoyo, New Age, Crecface 5 y 10 años. Y cerramos con otro proyecto más que ilusionante Son Fancy Candy Girls Otra joven banda formada por cuatro chicas entre 12 y 15 años Estas proceden de Rubí en Barcelona Después de un periodo preparando versiones de sus bandas favoritas en 2017 Fichan por el sello discográfico New Noise Con quien han presentado recientemente su primer single Dying Fast Acompañado de un videoclip donde nos demuestran la pasión que sienten por esta música Con este tema cerramos el vídeo de hoy con la esperanza de que les deis una oportunidad a estas tres bandas De las que nos sentimos especialmente orgullosos Comentarnos que os han parecido y si tenéis alguna sugerencia No dudéis en hacérnoslo saber Tenemos nuestras redes sociales listas y abiertas para vosotros Metal Español y la Puerta de la Noche ¡Orgullosos de nuestro metal! Metal Español Metal Español MetalJim Metal Revisual Metal ¡Gracias! ¡Gracias!